...un sacato institucional del poder legislativo. Usted ya había ofrecido algunas declaraciones, además la pretensión por parte de la derecha venezolana. Su postura a esta hora para que todo el pueblo de Venezuela la conozca. Sí, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Un saludo al pueblo de Venezuela. La sentencia realmente es una sentencia controversial, pero es una sentencia ajustada a derecho. Es una sentencia en donde la Sala Constitucional hace valer las competencias que le establece el artículo 335 y 336 de la Constitución, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En uso de esas facultades y ante una contumaz manifestación por parte de la Asamblea Nacional de desacatar las decisiones de esa Sala Constitucional, es perfectamente posible que alguien, que alguno de los poderes, y el más indicado es el Poder Judicial, debe establecer una forma de ordenar el Estado, no es el Gobierno, es el Estado. Son dos cosas distintas, Gobierno y Estado. El Estado está previsto en la Constitución, las funciones de los poderes públicos están previstas en la Constitución, y los poderes públicos deben trabajar entre sí. Hay competencias en las cuales la función se realiza entre uno o más Estado. Por ejemplo, la designación de un embajador es competencia del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo. Los contratos mixtos para la explotación petrolera son funciones que se realizan entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si hay omisiones fundamentales por parte del Poder Legislativo, evidentemente no se pueden cumplir las funciones que le corresponden a todos los poderes. Y uno de ellos no puede de ninguna manera descolocar a los demás. En toda Constitución, en todo sistema constitucional, hay pesos y contrapesos. Es decir, no hay ningún poder que tenga el poder sobre todos los demás. Sobre todo en el caso del Poder Legislativo, se vio, yo lo percibí como profesor de Derecho Constitucional, algunas manifestaciones no de ilegalidad ni de ilegitimidad, de desviación de poder. La desviación de poder es una figura constitucional mediante la cual hay una facultad que se ejerce y que aparentemente es legítima y aparentemente es legal, pero la intención es otra. Entonces se busca una intención distinta a la que la ley tiene en su origen. Por esa razón, es perfectamente entendible que esas decisiones deben ser colocadas en su justo sitio. Y el único poder que lo puede hacer es el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, la Sala Constitucional, que además es la sala que el artículo 335 de la Constitución ha previsto como la única intérprete de la Constitución. Única intérprete quiere decir que en los momentos de vacío, en los momentos en que haya una situación confusa, que no haya forma de darle orden, la única institución que le puede dar orden en el país es la sala constitucional. Un poco de eso es lo que ha hecho. Sin embargo, el tema es delicado, el tema es confuso, porque de alguna forma, más que confuso, delicado, porque de alguna forma el tema trata un hecho que en este momento tiene carácter político nacional e internacional. Hay que ver la sentencia con bastante cuidado, estudiarla objetivamente, sin parcializarse, para saber si efectivamente el propósito de ella es restablecer una situación de caos que ha sido propiciada por uno de los poderes, y no que tenga otra intención. Yo no percibo, por ejemplo, que haya en esa sentencia ninguna intención de dar un golpe de Estado. No lo veo porque allí están los partidos intactos. Se mantiene el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no ha sido disuelta. Simplemente algunas de sus funciones para poder desarrollar el Estado de Derecho van a ser ejercidas por la sala constitucional ante una situación de franco desacato. Esto es dentro del criterio estrictamente jurídico, algo perfectamente explicable. Es un vacío que lo puede tener cualquier orden jurídico en cualquier lugar del mundo y que debe llenarlo de una interpretación. Evidentemente, hay parte de esa sentencia que yo no comparto. Todo lo que tiene que ver con la inmunidad, por ejemplo, de los parlamentarios, yo no lo comparto. Y me parece que en ese sentido hay como una intención en el Poder Judicial, en la sala, que pudiera perfectamente haberla estudiado o analizado de otra manera. Pero en cuanto a la colocación justa del funcionamiento del Estado, la sentencia es absolutamente impecable. Y no entraña de ninguna manera un desajuste institucional en el Estado de Derecho y mucho menos un golpe de Estado. Embajador, usted ha aclarado alguna de las dudas, sobre todo si era disuelta o no la Asamblea Nacional. Sin embargo, también hacía las reflexiones de la comparación entre el Parlamento Venezolano con el Parlamento Europeo, para explicarles un poco al país y de qué manera, según su experiencia como el fiscal de nuestro país, debe entonces la Asamblea entrar nuevamente en el orden constitucional. Sí, mira, en Europa realmente la situación es escandalosa, pues. Porque en Europa la mayoría de los parlamentos, creo que casi todos, con alguna excepción de Francia y otros que son mixtos, los parlamentos se rigen por un sistema parlamentario. Hay un régimen presidencialista o un sistema presidencialista y un sistema parlamentario. En Europa la mayoría de ellos son parlamentarios. Cuando el sistema es parlamentario, el Parlamento es un poder esencial, esencialísimo, es determinante, es fundamental. Es como un sol, como si estuviéramos diciendo no hay día si no hay sol. O sea, cuando no hay sol hay oscuridad. El Parlamento es la luz del sol y el Parlamento es la claridad frente a la oscuridad. En los países latinoamericanos, los sistemas, la mayoría de los sistemas, incluso el de los Estados Unidos, pero la mayoría de los sistemas, creo que todos los sistemas latinoamericanos son presidencialistas. En los sistemas presidencialistas, en principio, rige un elemento que señala que el jefe de gobierno es jefe de gobierno y jefe de Estado. En los sistemas parlamentarios, el jefe de gobierno y el jefe de Estado se diferencian. El jefe de Estado dura, por ejemplo, como en Italia, seis años. Pero el jefe de gobierno está sujeto a las decisiones del Parlamento y puede durar dos meses, tres meses, cinco meses, cuatro. En fin, aquí en Italia, por ejemplo, en los últimos dos años han habido tres o cuatro jefes de gobierno. Los jefes de gobierno duran muy poco en los regímenes parlamentarios porque pueden ser removidos por el Parlamento. En el caso nuestro de América, me refiero, el Parlamento no tiene ese poder, no tiene esa facultad. Por eso aquí realmente ha habido un escándalo, pues, de atentado contra el Parlamento, etc. Pero te decía que hay regímenes parlamentarios y regímenes presidencialistas. En el caso nuestro, incluso, yo sostuve en una intervención y también lo sostuve en la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros, más que un régimen presidencialista, teníamos un régimen judicialista, es decir, en lugar de... Y esto pudiera parecer una barbaridad, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, puede perfectamente argumentarse y desarrollarse esta tesis. Es decir, académicamente, en un aula de clase, en una discusión jurídica, se puede perfectamente establecer esta tesis. ¿Por qué digo yo que es más judicialista que presidencialista? Porque, en nuestro país, de acuerdo con nuestra Constitución, el órgano más importante del país no es el Presidente ni es el Parlamento, es la Sala Constitucional. Porque la Sala Constitucional es la sala que controla las funciones de todos los poderes. Del poder ciudadano, del poder electoral, del poder legislativo, del poder ejecutivo, e incluso del propio poder judicial. la Sala Constitucional, la Sala Constitucional, incluso, puede perfectamente dejar sin efecto una decisión de la Sala Político-Administrativa, o de la Sala Social, o de la Sala Electoral. Y la decisión de la Sala Constitucional es vinculante dentro del propio sistema judicial nuestro. Es decir, que es un órgano supraestatal, por llamarlo de alguna manera. Generalmente, todos los tribunales constitucionales en cualquier lugar del mundo tienen una función similar a nuestra Sala, a esa Sala Constitucional. Por eso, es importante verlo desde el punto de vista nuestro. En un sistema como el nuestro, distinto al europeo, perfectamente la intervención de nuestra Sala tiene una gran significación y puede tener incluso una proyección social importante para nuestro medio, distinta a la que se puede manifestar en Europa. Eso te decía en cuanto al régimen parlamentario y al régimen presidencialista y la diferencia con Europa. Pero tú me hacías otra pregunta adicional a esta. Embajador, era puntualmente que debía hacer entonces la Asamblea Nacional para poder entrar en orden nuevamente con la Constitución. Mira, lo de la Asamblea Nacional hay que verlo en dos sentidos. Hay que verlo en el sentido jurídico y en el sentido político. En política 5, 5 y 5 puede ser 15 pero puede ser 555. En el derecho, ¿no? En el derecho 5, 5 y 5 o es 15 o es 5, 5 y 5. Porque se supone que en el derecho objetivamente tú tienes una manera de resolver las cosas. Entonces, por eso habría que verlo en dos sentidos. Uno, el sentido político y yo pienso que eso implicaría una, digamos, un diálogo como se ha venido practicando en el país para tratar de establecer un mecanismo de entendimiento dentro del país. Desde el punto de vista jurídico evidentemente que lo que debería hacer la Asamblea es acatar la decisión de la Sala Constitucional porque no es que se está decidiendo hoy de acuerdo con las circunstancias una situación que de hecho que aparece en este momento. No. Eso está previsto desde 1999 cuando se aprobó la Constitución. No se está inventando nada. No estamos inventando el agua tibia. No, no, no. Estamos aplicando el artículo 335 y 336 que todos sabían que existía y que la Asamblea Nacional sabía que existía. Es decir, no hay ninguna loquera, ninguna locura en lo que se ha hecho. Y por eso cualquier órgano, no solamente la Asamblea Nacional pudiera perfectamente ser el Consejo Nacional Electoral el sujeto pasivo de esa sentencia o de una eventual sentencia de la Sala Constitucional y el Consejo Nacional Electoral con toda la importancia que tiene también debería acatarlo. O podría ser el propio Presidente de la República y en todo caso debería el Presidente de la República acatar las decisiones de la Sala Constitucional. Estamos planteando una figura para la gente que no maneja las cuestiones jurídicas de una figura como un árbitro. Imagínate tú que tienes un juego de laís y tienes un arbitraje y te cantan o te señalan una infracción en alguna de las bases la primera la segunda la tercera base y entonces tienes un árbitro central y tienes los árbitros de cada uno de los lugares. El árbitro central es el que decide el que toma la decisión. En este caso aquí tenemos un árbitro que nos está diciendo quién tiene la razón el poder ejecutivo o el poder legislativo. Entonces en este caso haciendo una metódica de estudio porque tampoco es que se le ocurra por simpatía por amistades o por razones políticas sino que tú haces un estudio profundo jurídicamente con métodos jurídicos con métodos de interpretación y arribas a una conclusión. Esa conclusión es la conclusión que nosotros estamos en este momento viendo, oyendo, discutiendo, debatiendo en el país. Hay que verla también sin alarma. Hay que verla como una decisión que es controversial. Es decir, no hay que decir fulano tiene la razón y fulano no la tiene en blanco y negro. No, no, no. Es una sentencia controversial. Primero porque estas situaciones yo me imagino que no se han planteado nunca en el mundo que por primera vez se plantea históricamente incluso en el derecho constitucional. Entonces habría que verla como son los hechos, como son los acontecimientos.